¿Cómo están? Oigan, estamos aquí con el Rambo, que se burla de mí porque estoy grabando, y con el dibujamiento, mi primo, en el BitCon. Hoy nos invitaron a hacer un mural de dodos en el BitCon, entonces vamos a hacer un mural de dodos con Sharpie y a ver qué tal queda. Entonces, hoy es el primer día, mañana nos vamos a portavallarte a hacer otro mural, pero bueno, de todas maneras, les quiero contar del BitCon, y pues ahí editamos el video, todo lo que van a ver al siguiente y a continuación es todo lo que pasó por acá. ¡Gracias! 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 Gracias.